Sos triunfo, pucha digo, hermosa danza, hermosa danza Naciste a campo abierto, tiempos de lanzas, tiempos de lanzas Creciste es como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa Y detrás de ti el poblado, con briosa estampa, con briosa estampa Que no venga el gringaje con cosas raras, digo, amalaya Si oyen unos barullos, que diablos pasan, que diablos pasan No creo que la cambien, a nuestra raza, a nuestra raza A ver la muchachada, vuelvan las cargas, vuelvan las cargas Con triunfos y cielitos, de nuestra patria, de nuestra patria Que no venga el gringaje con cosas raras, digo, amalaya